Tengo también conocimiento que ya vendieron la revista y ya vendieron la marca, pero nosotros somos acreedores preferentes porque nuestro crédito es con anterioridad a la venta y es una venta de mala fe, es una venta fraudulenta. El lado de Gabriel Soto nos cuenta los últimos detalles de lo que ha pasado con el pago, ¿verdad? Que le debe hacer la revista TV Notas al actor, tiene que soltar billete, 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 así que vamos a escucharlo. En exclusiva, el licenciado Gustavo Herrera, representante legal de Gabriel Soto, aseguró que después del embargo a las cuentas bancarias de una revista de espectáculos por la resolución del juicio de daño moral a favor del actor, procedieron a embargar también el nombre de la revista. Pues bueno, pues vamos a continuar el trámite de inscripción de este embargo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y continuar con el trámite correspondiente. Yo desconozco la razón por la cual han sido tan renuentes en pagar, no han hecho el mínimo intento de solucionar este tema. El abogado y experto en juicios de daño moral también dijo que está en proceso de ejecución la resolución de otro juicio por daño material, en el que la revista de espectáculos tendrá que pagar un porcentaje del tiraje donde se explotó la imagen de Gabriel Soto. Tenemos todavía pendiente de ejecutar el daño material consistente en el 40% como una infracción a la ley federal de derechos de autor que establece el artículo 231, fracción cuarta, que el infractor deberá pagar al 40% en la venta del producto de la revista. Cabe señalar que la empresa puso a la venta la revista y los nuevos dueños tendrán que comparecer debido al embargo que pesa sobre el nombre de la publicación. Tengo también conocimiento que ya vendieron la revista y ya vendieron la marca, pero nosotros somos acreedores preferentes porque nuestro crédito es con anterioridad a la venta y es una venta de mala fe, es una venta fraudulenta. Inclusive podemos hablar de la posible comisión de delitos cometidos por el dueño de la revista. Entonces los nuevos compradores tendrán que comparecer a mi juicio, tienen el derecho de promover una tercería excluyente de dominio para tratar de salvar la marca, pero nosotros somos preferentes. El licenciado Gustavo Herrera comentó que a raíz de esta victoria la revista ha bajado el tono en cuanto a sus publicaciones sobre la vida de los famosos. Efectivamente yo creo que aquí hay un parteaguas en el asunto de Gabriel Soto, un antes y un después. Yo tuve la fortuna, gracias a mi experiencia, de crear un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tesis consiste en el derecho a la imagen y a la imposibilidad de lucrar con la imagen de una figura pública. Televisa, espectáculos, Alejandro Pérez Taibo. Francisco, ¿qué entendiste de lo que dijo él? Que la revista le tiene que pagar el 40% de todo lo que se venda y México es un país que tiene, ¿cuántos habitantes? 300 millones de habitantes. Imagínate, calcula. El 1% que compre la revista y que haré el 40% con eso. Bueno, ya más o menos, vamos a ver si moralmente se va a sentir tranquilo. Él viene mañana a Gabriel Soto. Yo me sentiría tranquila así con unos cuantos millones, claro. Quién sabe, mañana él va a estar aquí con nosotros y por supuesto nos va a contar más detalles acerca de esta batalla legal. Gabriel Soto viene mañana. ¡Ay, Gabriel, mi amigo millonario!